¿Estás listo? Sí. Ok. Good morning, everybody. Ok. Yo no voy a hablar en inglés. Yo voy a hablar en español. ¿Todos entienden? Ok. Bueno. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. No te olvides de darle like, subscribe. Si te gusta este contenido y nos quieres seguir oyendo y viendo lo que hacemos en esta clínica, vengan y suscríbete. Dale like. Comparte con tus amigos. ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. We are getting there. We are getting there. Ok. Ok. La pregunta fue sobre el caso de este paciente que le faltaba un primer molar derecho superior. Se lo extrajeron cuando era niño. Y las opciones eran, ah, la historia clínica sin problemas. No, no, no. Nunca hizo ortodoncia anteriormente. Ok. Eh, presenta, tiene todos los sisos. Los sisos. Veis, ya hablo por tañol. Eh, las cordales. Ok. Eh, entonces, las tres opciones que dimos fue, extraer los otros tres premolares. Ok. Eh, extraer solo un premolar del mismo lado. Puede ser de la arcada antagonista del cuarto cuadrante para quedar igual del lado derecho. O, ah, también podría ser extraer el premolar de la otra, de la arcada superior, pero del otro lado. O abrir el espacio para colocar un implante. Ok. Los resultados, bueno. Ah, yo coloqué esta foto porque me parece que es importante. Eh, hoy en día la ortodoncia no se hace solo viendo los dientes. Ok. Eh, las votaciones fueron, nueve, eh, personas extraerían tres premolares. ¡Bravo! Eh, cinco extraerían solo un premolar. Y dieciséis abrirían el espacio para el implante. Eh, me quedo muy feliz de hoy saber que hay dieciséis personas que abrirían el espacio para el implante. Para que el doctor Chen, ¿cómo es? Facture. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, con las extracciones también facturabas, ¿no? Cierto. Cierto. Eh, entonces, vamos a analizar el caso con atención para ver cuáles, por qué hicimos, eh, decidí yo hacer el plan de tratamiento. Entonces, si vemos las fotos intraorales, vemos. Línea media desviadas, ¿ok? Dos, tres milímetros, ¿ok? Para la derecha. Eh, lado derecho, clase uno molar, slightly class dos, ¿ok? Eh, clase tres canina. Del lado izquierdo tenemos una clase uno canina y una clase uno molar. Tenemos apiñamiento moderado a severo en la arcada inferior. Y en la arcada superior no hay apiñamiento, ¿ok? Pero vemos cómo hay una arcada asimétrica. El, el canino superior derecho se encuentra más distal que el canino superior derecho, ¿ok? Lo que nos da es asimetría. Pero podemos ver que el molar del lado derecho donde falta el premolar, eh, no está tan más mesializado que el del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si nosotros solo vemos boca, las fotos intraorales, eh, podríamos decidir que si es, si hacemos extracción del otro premolar, vamos a tener una mordida cruzada anterior. Si hacemos una extracción del premolar inferior, eh, podríamos, eh, eh, desviar la línea media inferior para el lado derecho, corregir la mordida cruzada o borde a borde anterior y sería una opción, ¿no? Si corregiríamos el lado derecho. Que puede ser una de las opciones que colocaron en el plan de tratamiento. Pero, si vemos, radiográficamente, no tenemos, es verdad que esto es una ortopantomografía que no nos da exactamente el espacio que tenemos entre premolar y molar o entre canino y premolar, eh, pero tenemos poco espacio, ¿ok? La cefalometría que nos muestra un paciente con normodivergente a un poco, eh, hiperdivergente, eh, una mandíbula bastante, eh, con buen tamaño, ¿ok? Él es una clase 1, eh, molar, eh, molar, esquelética, ¿ok? Eh, eh, tendencia a mordida abierta, ¿ok? Entonces, eso es favorable para las extracciones, porque hacer extracciones no cierra la mordida. Entonces, por ahora ganarían las extracciones a nivel de fotos intraorales, a nivel cefalométrico. Pero vamos a ver la cara del paciente, que tenemos un, una, una, déjame mostrar mejor aquí. Entonces, vamos a ver, así, una foto más grande. Entonces, la línea media superior solo tiene un milímetro de desviación a la derecha del paciente, ¿ok? O sea, que tenemos desvío por este lado, bueno, podría ser, continuaríamos a favorecer la extracción del lado derecho del cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque si tenemos solo un pequeño desvío, bueno, bueno, podríamos hacer extracciones para hacer el caso, en teoría, más fácil. Para mí las extracciones no es caso fácil, pero bueno. Este, pero si vamos a esta foto, continuaríamos a pensar que haríamos extracciones. ¿Qué piensas, eh, Alex? Pero si nosotros vemos esto, tenemos una deficiencia de la premaxila, ¿ok? Tenemos poco soporte del labio superior, tenemos un ángulo nasolabial aumentado, entonces, haríamos extracciones, continuaríamos a hacer extracciones, solo para que quede en una clase 1 perfecta, canina y molar, ¿ok? Entonces, hoy en día, la ortodoncia, por lo menos la ortodoncia que yo hago, se basa en la cara del paciente, no en si tengo espacio, si no tengo espacio. ¿Qué le va a favorecer a este paciente? Este paciente joven, esto fue en 2017, tenía 37 años, ¿ok? Si yo le hago extracciones, todavía va, voy a empeorar la deficiencia del labio, ¿ok? Voy a aumentar ese ángulo nasolabial y lo voy a dejar, se va a ver más viejo de la edad que tiene, ¿ok? Entonces, mi solución fue, con respecto a la cara, ¿ok? Fue, con alineadores, aquí está, en 2017, en enero del 2017 comenzamos este caso, ¿ok? Con alineadores Invisanen, ya pasaron casi 6 años que comenzamos este caso, porque estamos en 2003, no, pasaron 6 años ya. ¡Wow! Hace 6 años comenzamos este caso. Corta. Corta. Acaba ya. Acaba. Bueno, este caso, con este caso aprendí mucho, ¿ok? Con el sistema de alineadores, porque es un caso que no era fácil, ¿ok? Ni siquiera con bracket era un caso fácil, porque yo decidí abrir el espacio. Entonces, comencé con los alineadores, ¿ok? Este fue mi primer plan de tratamiento, que era abrir el espacio. Entonces, pueden ver, porque yo a nivel posterior prácticamente no tenía que modificar nada, ¿ok? Tenía que proinclinar, ¿ok? Abrir el espacio solo con movimiento anterior, trayendo esas raíces para vestibular y creando mayor, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre, el premaxila, ¿ok? Entonces, vinieron, eran 39 alineadores. Los pacientes en 2017 se cambiaban los alineadores de 15 en 15 días. Hoy en día, con el mismo tipo de alineador, lo cambiamos cada 7 días. O sea que, antes éramos más lentos, pero bueno, ya vamos conociendo los sistemas y ya sabemos que podemos ir un poco más rápido. Pero bueno, estas son las cosas que nos pasan a los que comenzamos con tratamientos con alineadores. Ver fotos como esta, donde tenemos el alineador completamente desadaptado, en la zona donde más necesitamos adaptación de los alineadores. En aquel momento pensamos, ¡ay, este paciente no usa bien los alineadores! Pues no, no era el culpa del paciente. ¿Por qué? Porque los alineadores en la arcada inferior están perfectamente adaptados, en los centrales estaban perfectamente adaptados. O sea que aquí el problema fue de planeamiento. O sea, había una mala planificación de los movimientos dentarios que no lograron que el alineador acompañara los movimientos, ¿ok? Pero el paciente también tiene cerrado una curva. Bueno, 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 pero... No, no, en este caso era el angelito, porque habían pruebas de que él lo estaba usando como debe ser. Entonces, comenzamos a pedir alineadores nuevos, ¿no? Y comenzamos a mejorar en la técnica, en el planeamiento. Fíjense que a pesar de todo, habíamos corregido la mordida cruzada anterior, ¿ok? Ya habíamos alineado en 10 meses los incisivos inferiores, o sea, el paciente sí está a usar bien los alineadores y muy bien, ¿ok? Y lo que nos faltaba era comenzar a tener control radicular del canino. Y ahí es donde el sistema de alineadores fallaba, que nosotros no teníamos el control, no teníamos... Hoy en día tenemos el CVCT para incorporarlo con los alineadores, con el sistema que usamos hoy en día, que es SPARC, pero lo importante era poder controlar ese movimiento radicular. El canino tiene una raíz muy grande, ¿ok? Y yo iba ahí planificando y luchando, ¿ok? Con lograr ese movimiento y la apertura de la raíz para que el doctor Chen pudiera colocar el implante. Entonces, bueno, íbamos y pedíamos. Esto fue 7 meses, esto fue 10 meses, esto fue al año. Y íbamos sacando radiografía y nada. Entonces, vamos, panorámica, no cabe el implante. Continuemos. Bueno, vamos a seguir pidiendo alineadores. Pedimos alineadores. Volvemos a darle... Modificamos. Miren, ya teníamos overjet anterior. Ya habíamos creado el overjet. Ahora nos faltaba mover la raíz de ese canino. Usábamos attachment, que hoy en día es impensable ver ese attachment en un plan de tratamiento mío, porque sabemos que es un attachment muy pequeño, ¿ok? Pero, bueno, no puedo entrar exactamente en detalles porque no tenemos tiempo, pero no importa. Seguimos. Entonces, otra radiografía. Nada. No hay espacio, Elena. No hay espacio para poner un implante. Va. En este momento teníamos dos años y medio de tratamiento, ¿ok? Obviamente, ya Rui estaba harto de estar con un hueco en la boca y quería que le pusiéramos su implante. Entonces, va, ya. No podemos seguir haciendo y dándonos con la piedra en la cabeza haciendo lo mismo que estábamos haciendo. Vamos a buscar alternativas. Y ahí es donde hacemos otra radiografía. El doctor Andrés mide y dice que todavía no tenemos espacio y modificamos la técnica. Entonces, vamos, ayuda de un microimplante, planificamos un power arm, ¿ok? Que en aquel momento era nuevo, ¿ok? Que lo colocabas en la planificación con un compósito. Este alambre lo hacía yo con mis alambritos de que ya extrañaba doblar alambres. Entonces, bueno, vamos a cortar un alambre, vamos a hacerle la forma de un gancho. Y pedimos al técnico que nos haga el movimiento radicular, ¿ok? Entonces, tenemos que saber qué es lo que estaba pasando. Que nosotros nos teníamos que buscar el punto de esa fuerza, lo más cerca del centro de rotación para tener un tip radículo distal de esa raíz, ¿ok? Entonces, aquí está como programamos. Este es el power arm, ¿ok? El técnico no tiene que saber que vas a poner un microimplante, simplemente tú planificas y en función de lo que estás planificando, vas a colocar tu microimplante, vas a ir a la cirugía con el cirujano para que le diga, yo quiero el microimplante aquí. ¿Por qué? Porque no puede ser ni muy arriba ni muy abajo. El cirujano tiene que estar al mismo nivel de donde va a terminar tu gancho para que esté lo más, para que la dirección de la fuerza sea la mejor, ¿ok? Obviamente, ahí puedes entrar en discusiones con el cirujano de yo lo quiero aquí y el cirujano dice, ay, no puedo, no, pero yo lo quiero ahí. Entonces, ahí, bueno, ustedes tienen que negociar y tener una buena relación con el cirujano. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Usted lo conoce? ¿Y usted lo conoce? Después vas a venir y vas a hablar tú también por aquí, ¿ok? Entonces, planificamos, vienen los alineadores y entra el cirujano en acción. ¿Qué hiciste aquí? Cuéntales, cuéntales. A ver, cuéntale. Se no lo entienden ahí en la casa. Buenas tardes, buenas tardes. Buenos días. Mi español no es tan bueno como Edilena, pero resumidamente hicimos unas corticotomías para adelantar el movimiento de los dientes, acelerar el movimiento de los dientes, en conjunto con un microtornillo entre los dos dientes, donde normalmente están las raíces. Y parece que los ortodoncistas muchas veces no entienden eso, pero bueno, esa es otra discusión. Muchas gracias, doctor Chen. Muchas gracias por su colaboración. Entonces, las corticotomías es una herramienta muy buena para nosotros los ortodoncistas. ¿Por qué? Porque realmente acelera el tratamiento. Rubik se cambiaba los alineadores una vez por semana en este momento, pero ahí, con las corticotomías, comenzamos a cambiarlos de tres en tres días. ¿Por qué? Porque yo planifiqué para solo mover la área donde estábamos haciendo la corticotomía y así no iba a afectar a los otros dientes de moverlos con mucha fuerza, porque tienes que tener cuidado con la cantidad de fuerza que estás haciendo. Si un paciente se cambia los alineadores de tres en tres semanas, está generando una fuerza mayor que si los cambia una vez por semana. ¿Ok? Entonces, colocamos, aquí está el CVCT para confirmar que el doctor Chen no metió el microimplante entre las raíces y no agredió ninguna raíz de los molares. Y así, de una forma muy simple, activamos el microimplante con el power arm, con una cadena elástica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un binario de los sistemas. Usamos nuestro sistema fijo con nuestro sistema de alineadores y el paciente no necesita usar ningún elástico. Se mantiene activo y logramos abrir el espacio. Entonces, aquí vuelve el paciente a consulta y finalmente abrimos el espacio para colocar el implante. Y el paciente, aquí el doctor Chen, tiene aquí su parte teórica donde habla cuáles son las dimensiones mínimas para poder colocar un implante entre dos raíces. ¿Ok? Aquí está el implante y después tenemos, con la corona provisoria, es mucho más fácil terminar el caso porque tenemos un anclaje esquelético. ¿Ok? Entonces, seguimos con el caso. Ya tenemos la línea media, ya estaba coincidida con la cara. Ven como ya hay un, fíjense que parece que le colocamos botox, pero no, son sus propias estructuras dentarias y radiculares que da un soporte labial. ¿Ok? Usamos elásticos para extruir ese canino, para tratar de nivelar los senes de los caninos. ¿Ok? Y finalizamos el caso con una corona provisoria. Aquí está la corona provisoria. La dejamos un tiempo para mejorar los tejidos blandos. ¿Ok? Pero el paciente, yo le dije que ya se podía quitar las cordales, pero él insistía que él no. Y yo, bueno. Entonces, va a ser un poco más difícil aquí asentar la oclusión del lado derecho, pero también creo que no hay problemas de articulación, no hay dolores. ¿Ok? Entonces, aquí terminamos el caso con una sonrisa lo más simétrica que se consiguió. ¿Ok? Un perfil muy equilibrado. Y podemos ver el antes y el después aquí de Rui. Y creo que tomamos la mejor decisión que fue abrir el espacio para el implante. No fue fácil. Obviamente, en 2017, la técnica de alineadores era una técnica que todavía era nueva para nosotros. ¿Ok? Hoy en día, tal vez, lo ejecutaríamos más rápido. ¿Ok? Pero ni siquiera lo puedo garantizar. ¿Ok? Porque mover raíces con este caso, con bracket, también hubiera sido complicado. ¿Ok? Pero quedamos satisfechos, el paciente y yo. Y bueno, y aquí está más nuestro equipo siempre aquí apoyándonos. Y no se olviden de suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Deuda! ¡Bravo! ¡Deuda! ¡Qué debajo! ¡ PRI 뮤비! ¡P Victor! ¡Explóxs! ¡P- estos datos disponios한 cuatro 1400 óxs,